hola a todos en el podcast de hoy quiero comentar un artículo muy interesante que ha sido publicado por la sociedad de arqueología bíblica el artículo lleva como título nuevas cuevas de los rollos del mar muerto descubiertas y este artículo muy interesante que ha sido publicado en este mes de diciembre se nos cuenta de que al parecer se han encontrado estas cuevas dos cuevas que muy probablemente pudieron haber contenido manuscritos o rollos que formaron parte quizás de los conocidos rollos del mar muerto los arqueólogos han identificado estas dos cuevas y la han denominado simplemente 53 b y 53 c están situadas cerca del sitio de cum ram en la orilla oeste del mar muerto en la misma vecindad donde como ya mencioné se encontraron los famosos rollos del mar muerto hace 70 años atrás durante este periodo del segundo templo en la historia de judía hubo un grupo de judíos muy importantes que la mayoría de los académicos los han identificado con los esenios y afirman que estos fueron los que habitaron cum ram y por tanto la creencia es de que los esenios fueron los escritores de en este caso de los rollos del mar muerto que consisten en su mayoría de textos bíblicos y también algunos textos de carácter secular y que se guardaron se preservaron en esta serie de cuevas cerca de donde vivían o donde en este caso habitaban esta comunidad de esenios en cum ram aunque estas dos cuevas que se encontraron no contienen ningún rollo nuevo o sea las cuevas están vacías no tienen ningún rollo como tal pero los arqueólogos si han descubierto una serie en este caso de cerámica han descubierto una serie de instrumentos que muestran que allí había escribas porque han encontrado una serie también de cuerdas se ha encontrado incluso fragmentos de fibras textiles y se ha encontrado una serie de instrumentos que se utilizaban para escribir en este caso por los sofer los soferim los escribas en este caso por tanto todo esto apunta a de que en algún momento estas cuevas contenían rollos y la evidencia muestra claramente de que allí hay una actividad de escribas que se sentaban allí a hacer su trabajo por tanto es muy probable de que otra vez ya mencioné de que estas cuevas contenían rollos en algún momento de la historia en el año 2017 o sea el año pasado se encontró otra cueva que se denominó cueva 53 donde en esta cueva si se descubrió un solo rollo pero el rollo que se descubrió estaba en blanco y también se descubrió una serie de jarrones utilizados por los escribas para guardar estos rollos con una serie de cuerdas textiles similar lo que se encontró en estas dos cuevas recientes pero la diferencia es que en estas dos cuevas no había ningún rollo ni nada solamente evidencia de que allí había actividad de escribas y lo interesante otra vez ya mencioné es que estas tres nuevas cuevas se suman a las 11 cuevas que se encontraron entre los años 1940 y tanto 1950 estas 11 cuevas que fueron las que contenían estos famosos rollos del mar muerto así que ahora tenemos tres cuevas más muy significativo este nuevo descubrimiento por los arqueólogos que siguen haciendo excavaciones y se sigue explorando y haciendo más excavaciones en estas cuevas a ver qué más se puede encontrar pero hasta el momento no se no se encontraba ningún otro rollo simplemente como ya mencioné fragmentos de cerámica fragmentos de textiles y fragmentos en este caso de una actividad de los escribas que muestra que allí había una actividad importante y otra vez se asocia con estas cuevas de Qumran o con la comunidad de los sesenios por la cercanía y por descubrimientos similares hay que mencionar que estos rollos del mar muerto tienen una significancia muy pero muy grande en este caso la historia y el mundo religioso como tal son por supuesto todos documentos judíos de la época del segundo templo y antes porque tenemos realmente documentos antiguos y en la mayoría están en hebreo tenemos también fragmentos rollos en arameo en el dialecto de los navateos algún que otro pequeño fragmento en griego y los investigadores han podido de todos estos rollos en miles de rollos al final se han podido reconstruir alrededor de 981 diferentes fragmentos de todos estos manuscritos de Qumran y la significancia aquí cuál es con los rollos del mar muerto es el hecho de que por primera vez los arqueólogos investigadores historiadores han encontrado textos intactos del periodo en que funcionaba esta comunidad sin que hayan sido alterados o que sin ninguna sospecha por parte en este caso de los investigadores de que los documentos puedan ser alterados y sea que en este caso tenemos evidencia de primera mano de esta comunidad preservados nadie hasta luego que se destruyó esta comunidad que al parecer concluyó con la época la primera revuelta judía contra roma que concluyó con la destrucción del templo en 1970 desde esa época hasta el presente cuando se descubrieron estos rollos nadie había alterado o tocado o cambiado de alguna forma esos documentos o sea que son de gran pero gran valía y son los los rollos del mar muerto son los segundos documentos más antiguos que se tengan de la biblia de la torá de las escrituras porque el primero de estos rollos o textos antiguos son simplemente dos en este caso dos tablillas metálicas en este caso de contienen parte de la bendición sacerdotal de que se encuentra en el libro de números con una especie de amuleto y esto en este caso data de aproximadamente algunos dicen que un poco antes del siglo octavo o del año 600 antes de nuestra era sería y lo interesante es que otra vez solamente son dos tablillas metálicas en este caso con un fragmento de la bendición sacerdotal pero aquí tenemos rollos los rollos del mar muerto son documentos que contienen todos estos textos de la torá y incluso textos que extra bíblicos y otra vez que son los más antiguos y preservados en este caso sin que en que haya se alterado ni ninguna duda en este caso de del contenido así que otra vez esta noticia por parte de los arqueólogos de estas dos nuevas cuevas es muy muy interesante este artículo les recomiendo otra vez si quiere más información puede leerlo en la sociedad de arqueología bíblica estas dos nuevas cuevas que se han encontrado relacionadas probablemente con los manuscritos del mar muerto gracias a todos por la atención y hasta el próximo podcast